Música Pero qué bonito se siente Cuando agarran la parranda Con amigos y la banda Si contaran las buenas rolas Pues ya me anexo y conozco dicha vez Qué bonito se ve Tuvo fresco Acá los despertos ya están tomando café Los ojos que traigo No hay bien Los dolores de la espalda Donde salimos en la camioneta Pero ya, mira cómo se ve Serenado, está bien sereno Por eso siempre están los árboles así Bastante, por bastante sereno que hay Por sereno El color de tus ojos Despertó mi interés Tuvo de patria Y acá está el queso Está honrado El otro día es domingo El otro día es domingo Veinticuatro, veinticuatro eh Veinticuatro eh Veinticuatro si Vamos bien preparados aquí Aquí ya una botellita de tequila ¿De qué es? De whisky De whisky Y la otra tequila por si quieren Vamos a la pintura rupestre Aquí por el lado de los sembradillos Vamos a subir acá arriba al risco Al risco Ahora la pintura Rupestre que ahí ya tienen muchos años Cuidado ahora sí que miles yo creo de años Sí, se supone que por los estudios que han hecho la raza En sus épocas Hay pintura rupestre en Tamaulipas Además de aquí en Jaumave en otros lugares Y que tiene muchos años Inclusive la última vez que vino un amigo Hernán por ahí sacó documentación Que encontró De ese mismo tipo de pintura en otro lugar Que tenía más de mil años Y parecidas sí Eso también hay allá en Burgos Tamaulipas también por ahí hay pintura rupestre Este Muchos lugares que hay aquí en Tamaulipas Que hay mucha pintura rupestre Y me platicaba tu papá Que también por aquí hay Está una hacienda Es la hacienda aquí en el 20 de abril Sí La hacienda del señor Este Que era ¿Cómo se llamaba? Que fue un revolucionario Sí Hernández se apellidaba Nieves Hernández Nieves Hernández Ahí está la hacienda Por donde está el cenote Y bueno A ver si aguantamos La subida Está pesadita Más o menos Más o menos Vamos a ver qué tal Y bien Aquí estamos disfrutando Este bonito paisaje Aquí lo que es Ahora sí que Conlindando Aquí llega Estamos en la mitad De Jaumave Y ¿Cómo se llama? Y Gómez Farías Obvio que está bien bonito Porque ya es parte de la La reserva de la biosfera La reserva de la biosfera Del cielo Acá Por eso dice Ahí por donde entramos Decía ahí La entrada Al cielo Porque este es el camino Que va también al cielo Al cielo Puedes entrar por En Jaumave Llega Seguimos ahorita De abrir Y continúas El camino Hasta Julilo El Cielito San José Alta Cima Pero también El camino Es por aquí La mayor parte De la gente Conoce La ruta turística Que es a través De Gómez Farías Pero también A través De Jaumave Se puede llegar Vale Este ¿Cómo se llama? La vez pasada Ayer venían platicando De que antes Se iban ¿Qué era Puedo transporte? En Mula En caballos Lo que se cosechaba Aquí era Igual Mandar de aquí para allá Y de allá para acá Comprar mandado Mi abuelo Cuando yo estaba Chiquillo Mi abuelo se venía En temporada de verano Que era junio Julio Agosto A ayudarles a las gentes De este ejido Que cosechaban mucho Mucho maíz Y se venían a las piscas Entonces en esa época Se venía Mi abuelo Y mis tíos Este Saliendo de la escuela Los muchachos Y se venían para acá Y se venían a las piscas Y se iban cargados Por costales de maíz Durazno Este Y otros productos Que se daban aquí ¿A Durazno también? Sí, se daban a Durazno La guayaba El ciruelo Y llegaba mi abuelo Después de piscar Todo allá Nosotros veníamos de vacaciones A Jaumave Mi abuelo llegaba Con las rejas En las mulas Llenas de Durazno De guayaba Bien surtido Sí, bien surtido Siempre esperábamos Que llegara mi abuelo De las piscas Del 20 de abril Porque venían a caballo Y con rejas De Durazno Eso es lo que yo recuerdo De esa época Estaba muy chiquillo Ya obviamente En esa época Era caminos De senderos Para las mulas Y los caballos Ya hace 12 años Que hizo el camino Para vehículos ¿Por qué nos echamos ¿Cuántos nos echamos De acá? Dejamos hasta acá Alrededor de Dos horas y media Dos horas y media Y antes Ahora sí Veste a mular O así Porque era pura mulas ¿No? Era un burrito Mula caballo Se aventaban todo el día Todo el día De 7 a 7 Sí, 12 horas 12 horas No sé, andamos en lo alto Acá Y pues muy bonito Y pues bueno Agradeciendo acá Comparito Por la invitación Acá Ahora sí Que en su cabaña Este Aquí de elegido 20 de abril De Jaumave Vamos a ver Las pinturas de rupestres Vamos a ver Cómo nos va Por ahí En la caminata Ya ando medio Traqueteado por el camino Que nos vinimos Por venir atrás Así Y este Y por la Agua que sacamos También acá Estoy bien acostumbrado Al trabajo Vamos a abrir el falsete Ahí te quedas ¿Cómo estamos amigos Y seguidores de Escuelas en Cabello Recuerda Ya tenemos las botas A tu disposición Por ahí Contactanos Por la página Y recuerda Todas las pieles Todos los estilos Solo para ti Nada más Contáctanos Y recuerda Darle like Por ahí Lo que es A la página Y suscríbete Por ahí Al canal De YouTube Recuerda Si quieres botas Contáctanos Por Escuelas en Cabello Los bros Te diga mucho Y arre Porque nos alcanza Que de bueno Que anden haciendo Que les vayan a ver Mira Lo que te traje Es un tequilito Y un musquito Y un whisky ¿Cómo andamos? No me puedo olvidar Sin nada No Es una muestra Nomás Otra o más Para una muela Es lo que tenemos Para las muestras Ya está Vamos a echar una muestra La pintura No te platicamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay triunfito Este El es el que se peleó con el oso El arado El tradicional arado Ayer lo vimos Por ahí que andaba En estaciendas Y así lo hacen Es también tierra de cultivo Imagínate Sí, también hay De hecho Tendrías que Para empezarla a mover Después esto va a estar todo sembrado Todo esto Pues aquí ya estamos Ya vamos a ir a ver Las pinturas rupestres ¿Cómo se ve? Todo aquí Ahora sí que se ve chido ¿Baja? Ah, sí Sí, ahí voy Bueno, vamos Ahí para que baje el iz La dieta Ahorita por aquí no No vamos a subir por aquí ¿Ven que es por allá el camino? A ver si A ver si la aguantamos Entonces acá Ay, el vaso Por ahí No es encofrada La típica La típica Y aquí está Los nogales estos Es diferente Todo es diferente Lleguen palos Por si encuentran ahí algo 8.50 A ver a qué hora Llegamos allá arriba Vamos al camino Ay, yo pensaba Que te quedaste Hombre, ¿qué me quedaste? Ah, ya lo tenía ahí Mira cómo estoy aquí Rupaisley A lo que hayan ahí Los chavos en la En la de esta Para Para las vacas Ahí todavía está Una barrita de piedra Las botas Ellos las metieron en el charcote De ahí De lodo Ahí en el Lago Está subida ahorita Esa es la mala mujer La mala mujer Sí, pica Bien feo Pregúntame a mí Tengo mucha Aquí ya nos dejaron Nada Van como si nada Aquí está la de las nueces Puro hueso Nomás ahí Bien poquita carinta Pero si es nueve Amigo Es un estilo de No hay diferente Aquí las clásicas Disculpas Ya vamos subiendo Aquí el cerro Estamos un poco cansados Ya Los niños ya Ni los vemos Allá van arriba Ya nos dejaron atrás Me dejaron con toda la mochila Vamos a grabar con el dron Imágenes de arriba A ver como se Está muy bonito aquí Los pinos bien grandes Mira Ya me doy por aquí Ya flaqueó Primero soldado caído Y allá los huercos allá Nos están esperando Hay un pino tirado Ya se cayó Camarón Una zanahoria ¿Qué está haciendo una zanahoria Acá en lo alto del cerro? Allá van para arriba No se nos vaya a desmayar Como fósil Tenés falta losanos Para engarrar las casas Con lodo Lo picamos No se van pasando Aquí ya vamos entre el filo De aquí en el cerro ¿Cómo se para allá? Allá donde cultivan Está donde se ve agua De aquí vamos Qué padre se ve Entonces Como les digo Si es lugar muy Muy rústico aquí Un pato se ve Está con ganas aquí Buena expedición Y la mala mujer Nuevamente aquí Órale Aquí vamos Los coloraditos Ahí son las pinturas rupestras Ya caminamos algo Por este caminito Este es estrecho Para todos los paisanos Para la gente que es de Tamaulipas Pero bueno Todos trotamos aquí en Tamaulipas Es la primera vez que vengo Espero venir luego también Ya vamos bien cansados Si subimos algo Aquí vamos Hasta el caminito Y ahora está la bajada Está muy estrecho el caminito Este pero ahí vamos Vale la pena subir hasta acá Carnicería El Cora De Ocampo, Tamaulipas Dirección Calle Jiquilpan Sin número Colonia El Canal Teléfonos 831-118-8598 O al 831-237-1450 Servicio a domicilio Ofrece chorizo 100% puro de puerco Cecini Bistec Ricos chicharrones Quesos Jocoque Costilla de puerco Si no es del Cora Yo no como ahora Hola que tal Soy Andrés Ibarra Del Renacimiento 7-4 Cliente exclusivo Preferido De los mejores clientes De Cora Como ustedes Recién Pasado del Cochino Saludos a todos De acá Desde Ocampo, Tamaulipas Carretería El Cora Si no Si no es del Cora No como ahora Carnicería El Cora De Ocampo, Tamaulipas Salud 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 llegamos ahí está una pues un conejito ahí está otra ¿dónde? aquí arriba y allá están los niños y allá se perdieron se quebró para que vean ahí usted ya viene a gusto y la gente ve y usted ya se rió mira aquí van así mira hay que encontrar todos hasta allá todo eso es como un sol este ¿verdad? sí, como arañas es como el sello de la muerte de alguien aquí hay como unas animalitas muy antiguos mira con esta como que tiene un enfoque se ven mejor que en personas mira este es un animalito otro otro mira con los patitos la colita y aquí otro te fijas pero está manchadito pero aquí está otro aquí hay uno más es muy parecido a este y a este son los todos como que aquí pusieron unos 5 o 6 animalitos mira porque se alcanza a ver otro aquí adentro como que pusieron un rebaño de animalitos si ¿verdad? y aquí está este granote ¿sabe que será? sí aquí está uno grande se ponen muchos soles como soles o estrellas y aquí se ve ¿cómo se ve aquí? ¿más claro que ahí? sí, mucho más si 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 pero con que lo pintarían yo yo algo había aquí quien sabe que sería pero ahí había algo también la 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 todo esto hay aquí muchos o qué si para acá la semilla ahí aguarda agua de arriba mira está goteando está goteando sacate el limón no también hay algo mira ahí está para que la dimensiones ahí está mira aquí hay manita ¿te fijas? mira es un signo ¿verdad? y aquí está otra mira como que pusieron una manita cerrada mira esta es una manita cerrada ¿te fijas? mira así ah así una manita cerrada mira está así como la manita es un oso mira ahí está mira y aquí también como que circulito mira es una manita cerrada es una manita cerrada es una manita cerrada es una manita cerrada con uno chiquito es uno chiquito los animales que vi en esa época eran diferentes pero parece como parece como dinosaurio es un dinosaurio es un dinosaurio inclusive la boca también es muy parecida a esta es como este como que eran animales diferentes que tipo de animales hayan quién sabe Y ahí están los rojos también. Parecen dinosaurios. Bueno ahí tiene muy parecido. Son dibujos de Julián. Yo creo que he dibujado a la mamá y a la papá. Aquí está una lagartigra. Y aquí está un cuadro, un símbolo común. Yo trae la bolita con cosillas. Y este signo. Como un ácida. Y el otro. Acá está el otro. Es que aquí se ven como que se aprecia la cámara. Tiene algo que... ¿Para dónde vas, Moris? Moris. Vamos al agua, algo para allá. Aquí es Juan. Todo esto. Los más claritos son estos de aquí. Esos que estamos. Un colorado aquí. ¿Y qué agua? Véngase para darle. El ojo que todo lo ve. Ahí está. Y esas piedras estaban aquí. Y estas estaban ahí. Entonces quiere decir que aquí. A lo mejor abajo de esas hay. Hay pinturas. Pero para levantarla imagínate. Sí. Pero había más. Sí. Porque si están aquí estas aquí. Y están ahí. Las que estaban ahí son estas. A lo mejor puede haber una. Bien. Chida ahí abajo. Y no. O cuándo chingona. Levántala. ¿Cuándo? Pero. Mira nomás. Sí. Ahí se alcanzan a apreciar. Uh. ¿Cuántos años tendrán estos? Tres. Rojo. Acá está otro. ¿Sabe qué pintura tendría ahí? Uno. Ya está quebrado todo así. Con el tiempo se cayó. Yuri. Puros niños. Le había cortado el pelo con la maquinita. Huevo de araña. Huevo de araña. Veanle mi osvalo. Hace como unos 15 años. No. Que haya subido. 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 No por aquí. No. Subido por aquí. Así. Derecho. Hombre. No se estaban arañados. Estabados y todo. Porque no sabíamos el camino. Que para arriba. Que para arriba. Que para arriba. Que para arriba. No se acerquen allá. Y ya hicieron el sendero por aquí. Y bajaron por la parte. Que está limpia. Que no hay. No hay. No hay. Que está más. Que está más accesible. Es más. Te voy a decir algo. Se me hace que este continúa aquí. Juan. Desde acá. Desde abajo. Continúa. Se tiene ahí. Como que algo de ahí. Es que como el tiempo. Como estarito ese. Se fue borrando. Pero. Me imagino que en sus épocas. Es cuestión de buscarle. Verdad. Si. Si. Porque esto está más grande. Todo. Son patitas. Manitas. Estas. Aquí también. Y aquí también están. Igual. Es cuestión de buscarle. Las piedras. Si. De verdad. Y dice que también pintaron ahí adentro. Tu altura. Porque alcanza. Pero. No. A mi se pasa que tenía piedras. O aquí. Estaba más alto. ¿Por qué? De que exactamente. Ahí viene la. Bueno. Aquí estamos ya en lo alto de la sierra. Aquí. Ya. Vimos por ahí. Nos traba acá. El. ¿Cómo se llama? Mesquití Explorador. Este. Y aquí están. Las pinturas. Muchas personas van a decir. Ya sé que en las redes sociales. Se presta para todo. Nosotros. Las disfrutamos. Este. Para mí si son reales. Por la forma en que están. Y pues ahí se ven. Están las que me impactaron. Un poquito más. Aquí. Acércate. Un banana. Que se ve como que el monito. Y como que el dinosaurio. Parece como dinosaurio. Pues pues son. Ahí. Las manos. Las manitas. Y todos los jeroglíficos. Que están ahí. Este. Ahora sí que. Ah. Los frijolitos esos. Ahorita. Como que estaban platicando. Eso. Que puede. Puede dar la casualidad. Verdad. Que a lo mejor se pueda huerte. Utilizado. Pero quién sabe. Los frijolitos rojos. Son mágicos. Guárdenlos. Mira. Ahí están. Aquí están los muchachones. Que se divirtieron. Y ya se caieron muchas piedras. Por eso. Como le digo. Quién sabe. Que ahora. Pudo haberse caído. Y a lo mejor. Hay mejores. Este. Imágenes. Pero estas se ven claritas. Yo creo que todo este. Es el que se ve más chido. Así. Así. Pero aquí como que está. Como que aquí se agarró. Agarró el pizarrón. El pizarrón. Todo aquí. Quién sabe. Si. Estas piedras. Que se cayeron. Quién sabe. Si tendrán. Jeroglíticos. Aquí abajo. Pero bueno. Eso ya quedara en la duda. Es caracol. Oh no. Es caracol. Que hiciera tinta morada. Para como. Si. La vayan mono con. Yo. Mono por aquí. Con muy. Con los testigos. Muy. Muy cojunudo. Ja 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 ja. Ese se ve chida. Es verdad. Se ve como que. Con otras. O lo hicieran después. Ah. Ese. Si. Pues no tenía nada que hacer. Pues ya nos vamos. Y ahí están. Y si no es así. Colores rojizos Mira que esta manchota roja también sabe que sería Y aquí está Vea que como es Si lo viste Mira aquí hay uno Y aquí hay otro O de aquí divisaban los animales Pero es como un rebañito Pero aquí está uno Aquí como que está otro Y acá está otro Vienen siendo varios Tenían su significado Cuentas que hacían Para cortar animales cada cierto tiempo Mira, ahí se ven las líneas Ya está la laguna ¿Vas a subirte o no? Mira Juan Acá están las pinturas rupestre En este lado La laguna dirigido Y ahí está la laguna Ahí está la laguna Bueno y esa laguna siempre ha estado ahí Si Yo me imagino que toda la gente se sentó alrededor de ahí Por la laguna Por el agua Pues es que suenan muchas cosas así como lógicas Estás así como que hay agua allá Estás en lo alto por supervivencia Tienes que estar acá viviendo arriba Por si había animales grandes o algo Y aquí están las pinturas rupestre de este lado Y acá está todo Y de aquí puedes vigilar todo para abajo Aquí se abre los emprendedores de cáncer a ver O ¿Quién aquí también pudo haber agua en ese tiempo? Aquí a lo mejor abajo Sí Todo esto de aquí Ah bueno, porque dices que encontraron fósiles de caracoles Sí Entonces Ahora sí que Todo queda en la emoción Y no llenamos Queremos seguir buscando a ver si bien compramos más pero Y cuando anden así Les digo a todas las razas siempre Pórtense bien, no rayen Este Disfrútenlas Ahí déjenos para que se sigan viendo generaciones Si duraron miles de años Pues no hagan que en un minuto se Se frieguen Y este Y cuando vengan a ver pinturas rupestres En cualquier parte de De México Del mundo Cuídenlas Y nada más promocionenlas Pero Para cosas de bien Y muy bueno Ya estamos de bajada Ya creo que se me está cagando la pila Y ahorita vamos a comer ¿Qué vamos a comer? Huevito con chorizo Huevo de patio Y chorizo de Jaumeave Ahí sigue el médico terco Que quiere meter las veces Ah Anda buscando el oso Es lo que veníamos platicando hace rato Que estaban las pinturas negras Y están así que bien marcadas Y es el mismo monito de hace rato allá el de arriba No lo habíamos visto ese Bueno yo digo que no se me pierda No se Yo lo conoce Yo lo conoce Como pulguar Esas buenas Ahí se ven los Los pulgutumos Mira Miren de mañiz Porque lo llevo Ya 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 En Ohhh Soy puro Tamaulipeto, y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo Soy puro Tamaulipeto, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo verlo Donde quiera el agua y plancho, y en cualquier chaparrotielo Ay, 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 dicen por allá en la playa, no solo es de Tamaulipas, siempre es mujer en la playa Ya quedo bonito, paisle, lleno de paisle Ahí vamos, ahí vamos, ahora para abajo Bueno, compadre, ya casi nos vamos, ya es domingo, dime dónde está toda la gente ahorita, qué está haciendo Te están dormidos, descansando Oye, aparte eso es muy importante, que la naturaleza, la conexión, el ruido de los pinos, cuando decías, te arrullan, todos están dormidos Y eso que no nos desvelamos cañón, o sea, dormimos temprano, como a las 12, levantamos temprano a tomar cafecito y... Pues dormidos, compadre Nos levantamos temprano con un café y nos fuimos a conocer la pintura rupestre Este, alrededor de dos horas subimos ahí a un cerro Estamos con mucha hambre, almorzamos, y les dio el mal del puerco, todos a dormir A dormir, compadre ¿Y aquí dónde estamos, compadre? En la cabaña de don Secundino, aquí pasó todo el proyecto Aquí nos vinimos a quedar, veníamos, llegábamos los primeros años Y de aquí nos movíamos a la laguna y andábamos todo eso Aquí empezamos con todo el proyecto del 20 de abril Mira nomás Y pues bueno, un saludo para toda la gente de Jamal, compadre Y pues recordando que esta es una zona, pues ahora sí que bueno, hay gente que ya... Es un ejido, ¿eh? Es un ejido Pero para mí va a ser como algo turístico a partir de ya, de cuando vean este video, compadre Es parte de la Reserva de la Biosfera del Cielo Y además, pues hay condiciones para que la gente venga a divertirse A desestresarse, a andar sin celular, no hay señal Ah, sí es cierto, no hay señal Son actividades básicamente físicas y cuestiones de disfrutar, ¿no? Está a decir, es muy padre todo así y aparte, bueno Hay proyectos para más adelante, compadre Vamos a hacer proyectos Hay proyectos más adelante y bueno, aquí estamos Dicen, como dicen, aquí empezó todo Marilis, Artículos Vaqueros Recuerda seguirnos por la página de Facebook Marilis Aquí es la cabañita ¿Ya cuándo tienen con esta cabaña, compadre? Arrededor de unos 15 años 15 años Pegadita a la laguna del ejido Aquí, haz de cuenta, vienes y te vienes para acá a pescar Ayer no pescábamos porque no traíamos nada bien Se ve que con lombrices de esas No, más tortugas Tortuga, una tortuga que salió pero la tuvimos que regresar ahí con los cuidados Y pues bueno, ahí vamos de reversa Hay más casas, más Aquí hay gente, ¿verdad? Más gente Sí, la gente del ejido Hay cabañitas y hay gente del ejido también que vive por acá Lleva esta cabaña también aquí, con caballos Y bueno, acá de este lado, como decías Ahí se va de fondo en la laguna Cuando crece, llena hasta por acá, ¿verdad? Sí, se supone que cuando hay lluvias Llega un nivel que no llega a las casas Pero tenemos el desfogue a través del cenote En cenote se lleva el agua Ah, sí, donde estuvimos ahorita, en cenote O sea, cuando se llena esta, se abarca para allá Y el cenote chupa Entonces es el pozo del drenaje Bueno, no es drenaje, es el que drena El que drena el agua Ya cuando llega un nivel muy alto, por ahí se va el agua No es común, pero cuando sucede con algún ciclón o algo Por ahí se va el agua Y se llena la laguna completamente Pero no llega a las casas Las casas están en alrededor En las montañas alrededor Muy pegadas a la laguna Pero no llega al nivel Por ahí me dices también que ya vino gente al cenote, ¿verdad? Sí, hay historias de la misma gente de aquí del pueblo Que te comenta que en sus épocas venían hasta canadienses a explorar Y se metían abajo del cenote Duraban hasta una semana explorando Y veían ríos subterráneos Y todo lo que va a dar allá Inclusive dejaban muestras de algo Y se iba en el agua Y los encontraban de aquel lado Allá en donde? En Faria, por allá? En Faria, si quiera, por aquel lado Salían en el río, fíjate Está muy interesante la verdad Estamos aquí a alrededor de 1600, 1600 metros del nivel del mar Entonces pues estamos muy altos Y al final de cuentas estamos sobre la montaña Bien a gusto y bien padre Pues aquí vivimos de todo pesca Pintura rupestres Comemos bien rico Y pescamos Que no pescamos nada Pero si han pescado De hecho las personas estaban pescando allá Se han de haber estado riendo de nosotros compadre Porque ellos se han de haber sacado Y nosotros no Tilapia, bagre, cortuga Es lo que hay verdad? Aquí en este lado Bueno pues aquí estamos No tiene nombre el lago No, no es la laguna de aquí elegido Pero aquí ven de fondo Mira nomás Se ve bien bonito Y bueno aquí estamos En el elegido 20 de abril Deja un nuevo y tan molipas Colorada, negra Ya se fue Ya se metió Axel si te gustó o no? Si o no? Voltea Que si Si Juan Julián Si Médico Bien madre Médico esquelito Ya nos vamos con Parito Le tocó el último Ah no se queda aquí usted? No se que cuida aquí la cabaña Ya le tocó el último jalón aquí Del encierre Bienvenidos Hotel Quinta San Jorge En Tula, Tamaulipas Un lugar donde se la van a pasar De lujo Estamos ubicados aquí Del seguro social En Tula, Tamaulipas 30 metros Ahí está el anuncio Se meten Es una propiedad Tipo hacienda Estacionas tu carro Enfrente En tu cuarto Tenemos palapas Asadores Salón de eventos Para 500 personas Aquí pueden hacer su pachanga 15 años Boda, reunión familiar Aquí mismo se quedan hospedados Y van a disfrutar De lujo Si Tenemos forma de pago Tarjeta de crédito Así si no es quincena Venganse después Ven como le hacen No pasa nada Aquí los precios son Super accesibles Arrancamos desde 480 La habitación Y está todo comodísimo Estacionamiento Para que quepan camiones Y vean la excursión Aquí cabe el camión No tienen que dejarlo A X cuadras Vengan a disfrutar Del Tito San Jorge Está super bien En Facebook Estamos como Hotel Quinta San Jorge Ahí les encargo Su like Ahí van a ver Subimos diferente Información de Tula Además de lo que Estamos avanzando Aquí en el hotel Y los teléfonos 832 32 606 99 Los esperamos Tula Tamaulipas Hotel Quinta San Jorge Nos vemos raza Tamaulipas 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 Yendo de Zula a Jaume, me encontré con un ranchero. Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango. No me acuerdo que es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no lo apenan, y rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos, su estado representaba. Yarre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz, y puro Capitanes DC. Buenas sombras le cobijan los consejos de sus padres, sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle. A su esposa ni se diga, la respeta como a nadie. Desde aquí mando un saludo, a la estación Carboneros, de Trine nunca se olvida, de su tierra zapatero. Cuando cuidaba sus chivas, el maestro siempre me acuerdo. Su vicio son las charreadas, cariblos y cabalgatas, a todos y todos los paisanos, en la Unión Americana. Transmite nuestra cultura, de mi tierra mexicana. Desde el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas, al estado potosino, transmitiendo su visita. Y entre espuelas y caballos, arriba mi Tamaulipas.